Buenos días niños, bienvenidos a una nueva clase de Lenguaje y Comunicación. El tema que trataremos hoy es el relato histórico. Nuestro objetivo es reconocer las características de un relato histórico. Vamos a comenzar por saber qué es un relato histórico. Un relato histórico es un texto no literario, en el que se relata la vida de un personaje importante o episodio histórico del país. Se caracteriza por contar hechos reales que pueden ser verificados mediante una investigación. Principales características La principal característica de los relatos históricos es que se enfocan exclusivamente en temas del pasado. La finalidad es dejar registro de acontecimientos de importancia en las comunidades y hacerlo de una forma expositiva que sea accesible y atractiva al público en general. Los hechos que presentan generalmente son en orden cronológico. Estructura del relato histórico Introducción La idea de la introducción es presentar de manera general cuáles son los principales hitos que relatan, así como los elementos que intervienen y que dan forma a la narración. Desarrollo Es el área central del relato. En este apartado el escritor detalla con precisión cuáles son los acontecimientos que dan lugar a la historia. Como se ha dicho anteriormente, lo usual es que el relato se reproduzca de manera cronológica. Sin embargo, pueden permitirse algunas licencias no lineal, sobre todo cuando se narran hechos que ocurrieron a la misma vez. Conclusión Este apartado se destina a exponer las principales implicaciones y o consecuencias relacionadas con el hecho histórico narrado. También es posible agregar interpretaciones del autor en la que haga ciertas proyecciones que vinculen dicho acontecimiento con otros pertenecientes al presente o al futuro. Ahora te invito a seguir la lectura del siguiente relato histórico. Lautaro, en lengua mapurungún, leftraro, fue un gran toqui que defendió su territorio y su pueblo mapuche ante los conquistadores españoles. Cuentan los cronistas que nació en el año 1534 y murió en 1557. Fue hijo del lonco Curiñanco y nació en la zona de la cordillera de Nahuelbuta en las cercanías de Tirúa, región del Bío Bío de nuestro país. Siendo un niño de 11 años, fue capturado y llevado a Santiago por el ejército español. Durante seis años fue sirviente de Pedro de Valdivia. Todo este tiempo trabajó cuidando a los caballos. Así perdió el miedo que les tenía a estos animales que los mapuches no conocían y se convirtió en un buen jinete. Aprendió a hablar castellano y también se instruyó sobre las estrategias militares de los españoles y sus principales debilidades. En el año 1550, luego de las batallas de Andalien y Penko, leftraro fue testigo de las torturas que los españoles aplicaban a los prisioneros mapuches para amedrentarlos y así evitar futuros levantamientos y batallas. Este hecho le causó tal impacto que decidió fugarse y retornar a su territorio. Al regresar, se reunió con el Lonco Colocolo y con otros jefes mapuches y a partir de su experiencia con los españoles, les demostró que estos no eran seres divinos ni invencibles. De esta manera, enseñó a sus tropas el uso de los caballos, de nuevas armas y organizadas estrategias de combate, emboscada, uso de escuadrones, oleadas sucesivas, transporte de otro guerrero alán, del caballo, etc. Cuando en 1553, Pedro de Valdivia salió de Concepción en busca de tropas aliadas, jamás se imaginó que su fin estaría tan cerca. Un caluroso día de sol, el español decidió acampar. Sorpresivamente, él y sus hombres fueron atacados por Leftraru y sus guerreros, quienes, después de dar una batalla, abandonaron el lugar, perdiéndose entre los bosques. Cuando los españoles creyeron que el combate había finalizado, el Toki irrumpió nuevamente con más fuerza, logrando vencer. Gracias a esta estrategia de oleadas sucesivas, Leftraru logró aprisionar a Pedro de Valdivia. Este fue acusado de ser responsable del asesinato de centenares de mapuches y se dictaminó su muerte. Cuatro años más tarde, Leftraru fue traicionado por uno de sus guerreros y muerto a manos de los españoles. Actualmente, su valentía e inteligencia, así como su indomable espíritu a favor de la libertad de su pueblo, es admirada por mapuches españoles y chilenos. Ahora los invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tuvo que hacer Leftraru siendo niño cuando fue capturado? ¿Qué situación cambió la vida del joven Leftraru? ¿Cómo se convirtió en un líder para su pueblo? Y hasta aquí niños, llegamos con la introducción de nuestra clase. Nos vemos en un minuto.